Música Vos con tus ojos a las niñezas Porque sin él viviré un muero Vos con tus ojos a las niñezas Porque sin él viviré un muero Mi corazón no sé qué tiene Mi pobre pecho rompería quién es Mi corazón no sé qué tiene Mi pobre pecho rompería quién es Por juntas por inima y un patata Y de ta que ya está por y por sí Por juntas por inima y un patata Y de ta que ya está por inima y un patata Y de ta que ya está por y por sí De este cariño publicio entero Esas guitarras, ese acordeón Por nuestra música andina Mi palomita se fue volando Entre las nubes de Caruara Mi palomita se fue volando Entre las nubes de Caruara Entre las nubes de Caruara Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!